Bienvenidos a artecontemporáneo.com. Soy María de Echevarría, pintora, nacida en la Argentina, pero desde hace muchos años vivo en los Estados Unidos. Estoy aquí con mi marido, que está a cargo del vídeo, en mi taller de Nuevo México. Pinto en Nuevo México parte del año y parte del año en Nueva York. Les quiero mostrar en esta oportunidad cuatro de mis paisajes. El primero está inspirado en los esteros de Liberá, en la provincia de Corrientes, en la Argentina. Un lugar precioso. El segundo, como ustedes pueden ver, hay montañas con unas formas muy especiales. Este cuadro está inspirado en la cordillera de los Andes, en la Patagonia, en la Argentina. El tercero, con mucho verde y algunas flores en el campo, es el resultado de visitas que hemos hecho al estado de Vermont, en los Estados Unidos. Y por último, este cuadro con mucho azul, es la costa, es la costa de Massachusetts, interpretada con rocas en la parte delantera. Normalmente, yo trabajo de la siguiente manera. Aplico primero capas de acrílico. El acrílico, especialmente en la zona seca en que estamos en Nuevo México, seca muy pronto. Así que esto me permite comenzar a aplicar capas de óleo. Esta es la manera más común en que yo trabajo. Espero que esta presentación les haya gustado y si quieren ver más de mis obras, simplemente hagan clic en mi nombre e irán directamente a mi sitio web oficial. Muchas gracias y hasta pronto.